¡Suscríbete al canal! En el tiempo del centro de la República Mexicana, ayer el vicecoordinador del Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, reclamó que con el retorno del PRI al gobierno, se le haya quitado el elemento cívico al festejo del aniversario de la Revolución Mexicana. Esto dijo. Y nos parece grave, además, que hoy 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, el desfile militar haya dejado su tradición deportiva para convertirse solamente en un desfile que atiende un aspecto militar, no un aspecto de fiesta cívica del pueblo. Bueno, pues parte de lo que se dijo el día de ayer. Saludo esta mañana a nuestro muy estimado y reconocido colega periodista Gustavo Castillo García, que es ganador del Premio Nacional de Periodismo y que al ratito recibirá, bueno, pues ya formalmente esto que se dio a conocer hace unos días. Gracias, Gustavo, buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen, buenos días. Gracias por estar aquí. Y gracias al público que nos acompaña. Claro que sí, aquí en la Universidad, en Villahermosa. Y bueno, pues como sabemos, Gustavo es colega periodista de La Jornada y ha sido reconocido, Gustavo, con esta categoría de entrevista. Un trabajo espléndido, el tuyo, que se tituló, bueno, habló de me cargan todo, pero les va a ganar la muerte. Miguel Nazararo, este hombre que te concedió entrevistas, que te dio un conjunto de charlas y que te dijo, te digo todo lo que te digo, pero publicas hasta que me muera. En pocas palabras, en pocas palabras. Pero en fin, ya nos contarás de eso. No quiero perder la oportunidad también, antes de que entremos al tema principal, de que conversemos tú y yo sobre lo que pasó en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Te tocó lo mismo que a nosotros o te viniste en carretera? Yo salí por carretera, pero por lo que me cuentan, prácticamente hice el mismo tiempo que ustedes en llegar. Exactamente, decidiste irte por carretera, ver el paisaje y entonces dijiste, llegamos al mismo tiempo. ¡Qué locura! Hola, oye, fíjate que sí, hablando de lo que aquí acabamos de escuchar sobre el tema de la revolución y quitarle el carácter cívico al desfile, ¿qué análisis haces como periodista precisamente de estas últimas horas, de esta decisión de último momento de cambiar un primer mensaje de que no habría desfile por un desfile militar, creando un caos en el aeropuerto como hemos aquí narrado y vivido? ¿Qué señal es esta para tu punto de vista? Bueno, yo lo que sabía es que iba a haber una ceremonia en la Plaza de la Constitución, dando a conocer los ascensos en el Ejército y en la Armada, y que inicialmente iba a ser desde temprano. Sorprendente que se haya tomado una decisión de último momento, porque regularmente se planea, ¿no? Y otras veces son organizaciones civiles las que participan, aunque ya había existido un antecedente de que se sustituyera a las organizaciones civiles como charros y demás y deportistas por militares. Pero más bien me parece que es la presencia de la milicia dentro de este centenario que cumple el Ejército. Y también mostrar, seguimos con, mostrando a las Fuerzas Armadas, ¿no?, en las calles, como parte de la estrategia de seguridad. Bueno, pues es parte de lo que algunos están aquí señalando como para analizarse, quitarle la condición cívica y dejar solo la parte militar, pero sobre todo yo digo la sensación que queda de que hubo algo de último momento por la noche que cambió las cosas y que ocasionó afectaciones importantes a miles de personas, en este caso que se pensaban trasladar de la Ciudad de México a otros lugares y venir de otros lugares a la Ciudad de México. Eso también es un asunto que en algún momento seguro alguien va a calcular qué afectaciones tuvo en términos de las personas en el aeropuerto. Gustavo Castillo García, ganas este Premio Nacional de Periodismo que, como digo, se suma al ya de por sí reconocimiento a tu tarea y tu trayectoria con un trabajo sobre un personaje, sobre un pedazo de la historia mexicana muy importante. En estas entrevistas con La Jornada, el exdirector de la Dirección Federal de Seguridad habló de la Brigada Blanca, te narró, te contó con su grado de sinceridad, digámoslo así, el conjunto de cosas que han marcado la vida de este país. Cuéntanos de ello, cuéntanos de este trabajo ganador. Bien, se publican dos entregas, los días 28 y 29 de enero, y en ellas hay síntesis de un trabajo que duró varios años. Sobre todo, me regresaría un poco al inicio, fue una resistencia al principio a las entrevistas, incluso a preguntar quién era Miguel Nazar y que nos contara desde Miguel Nazar quién era él. Esta parte donde nos habla de cómo se gesta su nacionalismo, que está en una de las entregas, donde su padre le pregunta, él venía de Líbano, era libanés, y un día le pregunta que si hubiera una guerra entre México y Líbano, ¿por quién pelearía? Era un Miguel Nazar que tenía nueve años de edad máximo, estaban a la hora de la comida, y esto era dentro del negocio familiar que tenían, en la parte baja estaba el negocio, era una tienda, y en la parte superior estaba el comedor. Cuando esto se lo pregunta, Miguel Nazar estaría en tercero o cuarto año de primaria, y dice, bueno, ¿y qué le contestarías a tu padre? Pues yo le dije que pelearía por Líbano, y entonces me toma del brazo, se molesta mucho y me dice, ¿cómo? Si México te da el sol, te da de comer, aquí vives, aquí respiras, y entonces lo amarra al mostrador de la tienda. No hay una especificidad de tiempo, pero es la manera en la que le enseñan a ser nacionalista. Él dice que él es guadalopano, como lo es el pueblo mexicano, y mexicanista, que él no cree ni en partidos, ni mucho menos, pero sin embargo es priista. Y entonces fue algo complejo, pero te habla de pedazos de la historia. Tú misma decías hablar de 1968, hablar de la brigada especial, que dice, nosotros no le pusimos brigada blanca, le pusieron, los guerrilleros le pusieron la brigada blanca. Para nosotros era la brigada especial, era un conjunto de una coordinación de policías, los mejores hombres de los distintos cuerpos, incluyendo a la milicia, que se encargaban de perseguir a los grupos que estaban, desde su perspectiva, combatiendo al gobierno y destruyendo las instituciones en México. Gustavo Castillo García, en la narración, en la entrevista misma, tú eliges una de las varias frases que te dice Miguel Nazararo, esa, me cargan todo, pero les va a ganar la muerte, porque él está decidiendo contarte a ti como periodista, lo que ya es la parte final, en lo que es ya la parte final de su vida, se entiende. Y cuando dice, me cargan todo, es porque efectivamente se le adjudica a un personaje, como dice, una cantidad de delitos desde el Estado contra la población, contra la oposición, digámoslo así. ¿Quién es para ti, Miguel Nazararo? ¿Quién fue? ¿Qué representó para México? Un momento histórico, la seguridad, el personaje de la seguridad en ese momento, no solamente es la Dirección Federal de Seguridad, aunque podría decir que hay un momento en el que él dice, bueno, la lealtad es siempre de los de abajo hacia los de arriba, y nunca la inversa, y se niega en muchos momentos a hablar, por ejemplo, de Luis Echeverría. Esta situación hace, al mismo tiempo, que en muchos pasajes se vuelva complicado, por ejemplo, cuando habla del 68, y que dice, bueno, el gobierno de Estados Unidos le ofrece al secretario de la Defensa que tome el poder, y el otro lo rechaza, siendo nacionalista. ¿Cuál es el Estado le ofrece? Así es. ¿A García Barragán? Sí, inclusive hay registros de un encuentro entre el embajador de Estados Unidos con el secretario de la Defensa, después del 2 de octubre, en las instalaciones del campo militar número 1. Y el general García Barragán se resiste a la solicitud, petición o sugerencia de Estados Unidos de que dé un golpe de Estado. Así es. Y eso te lo cuenta. Claro. Y bueno, lo que pasa, él desde su perspectiva, él dice que era un agente en 1968, cuando el 2 de octubre, como es enviado a cubrir la manifestación o el mitin, y que se resguarda con un periodista a un costado de la iglesia. Entonces también hay esa parte. Y te presenta momentos de la historia, pero sobre todo la seguridad observada desde el personaje principal, o uno de los principales, en la seguridad del Estado. Sin la menor duda, pues Gustavo Castillo García, te agradezco estos minutos, te felicito, nos veremos al rato en la entrega del premio, muy merecido desde luego tu tarea, a tu tarea cotidiana en la jornada, y a este trabajo especial que es reconocido en este Premio Nacional de Periodismo. Felicidades, Gustavo. Gracias, Carmen, buen día. Gracias, Gustavo, un abrazo. Gustavo Castillo García de la jornada, con este trabajo ganador del premio por entrevista. Gracias. Y hasta la próxima, te veo al ratito. Y volvemos después de la pausa. Tenemos más para usted. Los teléfonos de Noticias MBS, cincuenta y uno, seis, seis, ciento dos, cinco. Sin costo, cero un ochocientos doscientos dos, ciento dos, cinco. Llámenos. Queremos escucharlo.